Hola, vamos a continuar con nuestro crew de nuestro proyecto SQLite desde Excel. Vamos a ver en este capítulo estos dos puntos. Vamos a crear el botón eliminar y el botón limpiar. Si te interesa aprender a codificar cómo eliminar un registro que tenemos en edición o en consulta y cómo limpiar estos campos con datos. Quédate en este capítulo que vamos a lograr la codificación de estos dos puntos. Vamos a abrir nuestro proyecto y vamos a agregar esos dos botones. Ya los tengo creado en mi proyecto de pruebas. Voy a copiarlos y voy a pegarlos en esta barra de botones que recordemos es un frame. Recordemos en el capítulo anterior modificamos esta propiedad top a 2 para que estén posicionados a la misma altura. Vamos a codificar el botón eliminar. Este es el código que tengo implementado. Vamos a implementarlo en el evento click. Lo primero es la validación si tenemos un registro en edición y lo vamos a lograr con esta línea de código. Si este label, el contenido es diferente a este texto, le vamos a presentar al usuario este mensaje y se detendrá el procedimiento. El siguiente mensaje que le vamos a presentar al usuario este mensaje. El siguiente mensaje que le vamos a mostrar al usuario es este. En caso de que seleccione no, de igual manera se va a terminar ese procedimiento. En caso de que seleccione sí, vamos a continuar con esta parte del código. Vamos a crear este procedimiento eliminar cliente. Estas siguientes líneas de código van a ser las mismas que vamos a implementar o que vamos a tener implementada en nuestro botón guardar y en nuestro botón modificar. Para crear este procedimiento eliminar cliente, vamos a crear un módulo nuevo y lo vamos a nombrar eliminar. Voy a copiar este código que ya tengo implementado y lo que dice este código, si lo comparamos con los otros módulos que hemos creado, lo único que va a cambiar es el nombre de nuestro procedimiento, eliminar cliente y esta línea de código que es la sentencia. Que nos va a eliminar cliente y esta línea de código que nos va a permitir la eliminación de este registro de nuestra tabla. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Delete from tblclientes where id sea igual a txtidcliente. Traducido literal sería elimina de tblclientes que es el nombre de nuestra tabla. Donde id, que es el campo de nuestra tabla, sea igual a lo que tengamos en nuestro campo txtidcliente de nuestro formulario. Vamos a implementar el código del botón limpiar. Y este código lo que va a hacer es llamar al procedimiento que ya tenemos creado que se llama limpiar campos. Vamos a dar clic derecho en ese procedimiento y vamos a dar clic en definición para irnos a ese procedimiento. He agregado estos dos campos para limpiarlos. Txtidcliente y lblmodoedic. Estos no lo teníamos agregado hasta el capítulo anterior para que lo agreguen a sus proyectos. Vamos a hacer nuestra prueba. Si damos un clic en el botón eliminar, nos hace la primera validación ya que no tenemos ningún registro en consulta. Vamos a dar doble clic en un registro. Y vamos a dar clic en el botón eliminar. Nos pregunta, al dar clic en sí, se debe eliminar este registro que tenemos en consulta. Damos clic en sí, se debe eliminar el registro 8, tanto de nuestra base de datos como de este ListView. Si vemos, ya no tenemos el registro 8. Si abrimos nuestra base de datos, tampoco tenemos el registro 8. Vamos a dar doble clic en cualquier registro. Y si damos clic en el botón limpiar, se deben vaciar todos los campos que tienen datos. He agregado en el botón guardar al final estas líneas de código que no la teníamos agregada para que la agreguen. Estamos llamando a este procedimiento para crear nuestras columnas de nuestro ListView y el procedimiento consultar clientes para que se actualicen esos registros que tenemos en la base de datos cada vez que guardemos un registro nuevo. En el botón modificar, he agregado al principio esta validación que implementé en nuestro botón eliminar, la validación de un registro en edición. Con esto concluimos nuestro CRUD, que aplica a cualquier formulario de captura, ya que incluyen estos cuatro, guardar, consultar, actualizar y borrar. Con esto estamos listos para implementarlo en nuestros proyectos donde implique cualquier formulario de captura. Para el siguiente capítulo, traten de realizar este efecto que hicimos en el capítulo anterior, que cuando pasamos con nuestro mouse sobre este botón, se ilumina. Traten de hacerlo en estos dos botones que acabamos de crear. Recuerden que son en el evento MouseMob, tanto de estos botones como de este frame. Gracias por estar detrás de estos contenidos y los veo en el siguiente capítulo.